Buenos días, bueno pues estamos ya a martes y martes nos toca Jesús Cabrera, bueno no es que nos toque, es que yo he ido detrás, Jesús vente conmigo igual que el año pasado y la verdad es que he tenido la suerte de que me dijeras que sí, muchísimas gracias Jesús Cabrera. Gracias a ti Ana por acordarte, por acordarte de mí. Bueno yo los tengo mis fijos de verano, que es cuando yo tengo la oportunidad de dar este paseo por los informativos, que después del resto de años ya estoy en otra historia, nos vemos en la calle nosotros siempre. ¿Y cómo pulsas tú las noticias en verano Jesús? Pulsarla en verano es pensar o creer que el verano es un algo que va evolucionando, pero llevamos dos veranos que son completamente distintos. El verano del año pasado era una prolongación de esa primavera típica que rompía en su inicio con la llegada de la pandemia y que bueno fue una prolongación en todo. Y en este verano de 2021, aunque ya algo más relajado que el año anterior, también seguimos lógicamente con la inercia, con la prioridad informativa de todo lo relacionado con el COVID, aunque bueno, con algo más de relajación. Pero que en absoluto podemos compararlo al verano de 2019 o de 2018. Es que parece como si fuera hace mil años, o sea, da la sensación de que eso pasó, pero en otra época de nuestra vida, una cosa como muy extraña. Es como si viviéramos una permanente covilandia, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre el año se iba dividiendo por ciclos, que se iba sucediendo. Se paraba, empezaba una cosa, terminaba otra. Exactamente, exactamente, estábamos acostumbrados a ese ritmo, a esa sucesión de aconteceres que ahora se nos ha roto por completo con la pandemia y en la que eso pues estamos dentro de una burbuja o dentro de un paréntesis que parece... Hay un limbo y extraño en el que nos estamos moviendo que ni para acá ni para allá y esto, así nos vamos baldeando. Bueno, pues aquí lo tengo yo, Jesús Cabriera, ya lo saben, que es redactor del periódico La Voz de Córdoba. Y Jesús, nos despertamos con noticias de COVID, justamente lo que acabas de decir, nos acostamos, nos levantamos, merendamos y desayunamos. En este caso, ayer, bueno, pues el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía da una nueva pauta, que ya se estaba marruntando, porque siempre esas cosas como que se dejan así, espártidas, para que las vayamos recogiendo y vayamos diciéndolas, en el que, bueno, pues establece el certificado COVID para el ocio nocturno. Pero le voy a decir una cosa, nosotros dos hemos estado mirando los periódicos antes previo a venir aquí y ahora cuando nos hemos juntado los dos. Y ahí, bajo nuestro punto de vista, hay laguna, os falta algo, nos faltan información. Sí, porque hay que regular con mayor precisión cómo se va a pedir esa certificación. Bueno, la de la vacunación no hay ningún problema, cualquiera la podemos... Claro, el que esté vacunado... Cualquiera la podemos llevar en el teléfono. Es importante, por si alguien no lo sabe, hay un certificado COVID para estar en el interior de establecimientos de ocio nocturno, o sea, bares, discotecas... Entiendo yo que restaurantes también, Jesús, por ocio... No, no es ocio nocturno. No es ocio nocturno. Es hostelería. Es hostelería, eso está enmarcado dentro de la hostelería, o sea que sería... Que tiene un horario y tiene un régimen jurídico completamente distinto. Está regulado también, está regulado y va y viene dependiendo de si subimos o bajamos de índices de afectados por COVID, pues así tenemos de capacidad. Es la primera víctima que está en el frente. Es la primera víctima, totalmente, es la primera víctima. Y ahora hablamos del chin-chin-pum. ¿Qué hacemos? Si queremos ir a una discoteca, tenemos que tener un certificado que diga que no tenemos COVID. Y esto... Sí, pero el estar vacunado no significa que no tengas COVID. ¡Claro! Por eso también pide la presentación de una PCR o de una prueba de antígenos. Pero no regula en qué condiciones tienes que... Bueno, sí, con 72 horas, pero no llega a clara... No. Porque ahora decimos Jesús y yo, Jesús, que no vamos a quedar aquí en el Mercado Victoria, que también nos tratan, sino que nos vamos a ir esta noche a discoteca. No podemos. Porque no tenemos una PCR hecha 72 horas antes. Y además, ¿dónde no lo hacemos, Jesús? Que vamos al Hospital Reina Sofía y le decimos... Oiga, que voy a ir el fin de semana a una discoteca y necesito una PCR... Añadir un coste a la copa. Un coste a la copa bastante importante, bastante importante. Además, bueno, la vacunación ha sido un gesto de responsabilidad colectiva que yo creo que mayoritariamente se ha asumido. Pero hay que darle una vuelta de tuerca más a esa responsabilidad y que en el ocio nocturno es donde se tiene que manifestar. Pero yo, aunque esté vacunado, puedo tener COVID y puedo contagiar. Me puedo contagiar y puedo contagiar. Y en caso de riesgo, pues, no acudo. Es que con estos gestos de irresponsabilidad lo que estamos es prolongando toda la duración de la pandemia. Este fin de semana, pues, era noticia el caso de una persona que estaba vacunada, que estaba contagiada, y que sabiendo que tenía que guardar cuarentena, se va a una fiesta y vuelve a contagiar a un grupo de personas. Esos son los gestos... Eso es que nos enteremos, Jesús. Es el que nos hemos enterado. Imagínate, seguro, que habrá más gente que esté haciendo lo mismo y no nos estamos enterando. No estamos, que bueno que sí, que la última variante que tiene una tasa de contagio que duplica a la anterior. Vale, pero también en nuestras manos está el reducir todos esos datos. Y buena parte del incremento de casos que se están produciendo se están debiendo a esas irresponsabilidades individuales de personas que creen que no pasa nada, pero que lo que hacen es multiplicar por seis el número de casos cada vez que se traspasa el límite del contagio. Y sí que pasa, sí que pasa porque hay quien, efectivamente ya lo ha pasado, tiene mucho anticuerpo en el cuerpo y solamente, incluso a lo mejor ni se entera de que tiene COVID, como tú estás diciendo, a lo mejor ni se entera. O tiene síntomas leves, pero es que puede haber personas que sea grave. Ayer hablábamos con María José, con María José Martínez de la SED y decíamos que no se nos puede olvidar que hay gente joven en la UCI, o sea, que no nos olvidemos de ese dato importante que parece que la juventud es inmune y no lo es, por desgracia no lo es. Hoy leí en un periódico el testimonio del hermano de un hombre de 46 años que era negacionista, él decía que él era negacionista porque estaba todo el día en Twitter y se dejó influir también por una falta de criterio porque todos más o menos, estamos mucho tiempo en Twitter y no nos dejamos influir por las opiniones de un sentido o de otro que allí veamos, sino que tenemos un criterio propio. Pues bueno, esta persona se hizo negacionista y ahora mismo pues está como inducido boca abajo en una UCI sin saber qué va a ser de su futuro si es que va a tener futuro. Es decir, que estamos jugando con algo bastante serio. La vida, estamos jugando con la vida. Que aunque veamos que hay tráfico en las calles, que hay gente, que los negocios abren, porque tienen que abrir, porque la vida es económica. Es que tenemos sensación de normalidad en esa idealidad que estábamos diciendo también nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor nos da una falsa sensación de que no pasó. Pero nos falta ese plus de la alerta constante de saber que el riesgo puede estar en cualquier momento a la vuelta de cualquier esquina. Es cierto, porque el hecho incluso de que ya no nos hagan falta las mascarillas cuando hacemos a la ley de libre, es cosa que están abogando también porque vuelva, porque hay ya muchas comunidades en España que están pidiendo que se vuelva a poner la mascarilla en la calle. Pero esa fue una decisión política que los técnicos nos recordaron. Cambiemos las mascarillas por sonrisas y vale 48 horas después de los indultos a los independentistas catalanes. Lo que quería era provocar en la calle un debate que no se hablara de indultos y que se hablara de mascarillas. El gobierno dice que cambiamos mascarillas por sonrisas. Pues yo no me quito la mascarilla, porque sí que el riesgo sigue estando y me fío de quien me tengo que fiar. De hecho Jesús, no sé si tú te habrás dado cuenta, que yo creo que es algo que es muy ostensible para todos, al menos aquí en Córdoba, la gran mayoría de las calles están llenas de gente con mascarillas. Sí. Pero además sorprendentemente, a lo mejor me hubieran pensado, pues la gente joven se la quita. No, 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 no. Hay, o sea, el abanico es amplísimo. Hay mucha más gente, pero mucha más gente, mucha más gente con mascarillas que sin mascarillas. Pues ya estamos viendo el caso que le hicieron a lo del cambiamos las mascarillas por sonrisas. Bueno, el caso es que la gente, el miedo también está ahí, aparte la responsabilidad y la precaución. Tampoco le llamaría miedo, porque la responsabilidad no tiene por qué hacer miedo. Tiene razón, tiene que ser responsable. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con la icónica, que a veces son capaces de alguien que no la resuelvan, de cómo se entra a partir del día 5, que es cuando empiezan a entrar en vigor las normas estas que han impuesto desde la Junta de Andalucía, cómo se entraría a una discoteca. Si se ponen en marcha de más este jueves, el viernes, cómo se entra a una discoteca. Bueno, pues esperemos, porque sí nos lo están diciendo, que con una PCR 72 horas antes quede negativa o con un test de antígenos quede negativo también. Un test de antígenos ya saben que ahora ya se puede comprar sin receta en las farmacias. De hecho, ha habido incluso un boom que se quedaron desabastecidas. Ya se está volviendo la normalidad, porque además desde aquí, desde el colegio de farmacéuticos, se han encargado de que se repartan equitativamente a las necesidades que pueda haber la farmacia, para que ninguna se quedara desabastecida. Hay también que te lo picarisca, Jesús. Sí, pero eso te iba a decir, que no da ninguna garantía de que... Yo me hago el test y me dice Ana que yo voy a ir, hombre, toma Jesús, te presto mi test. O te lo vendo, puede crear un mercado negro. Vamos a amar, vamos a amar. O te vendo el test. No sé si estamos dando malas ideas, Jesús. No sé si estamos dando malas ideas. No, es que no son malas ideas, Ana. Son las posibilidades que se quedan abiertas cuando no se regula con precisión. Totalmente, totalmente. Entonces lo que vamos a... Está generando una picaresca que vamos a... Al español poco le falta. Eso es así. Esa es una realidad que nosotros nos hace falta que nos toquen las palmas. Entonces lo que esperemos es que... Bueno, lo primero es lo que está diciendo Jesús Cabrera. Es apelar a la responsabilidad. Esa palabra que yo creo que nos tendríamos que hacer toda una camiseta y ponérnosla... Para estar recordándonos continuamente las situaciones en las que debemos de tener... Bueno, pues todavía más precaución. Todavía más precaución. Bueno, el verano en Córdoba y en agosto ya sabemos cómo es Jesús, pero hay movimiento cultural. Parece que hay actividades y que hay llamamientos para estar un poco en la calle con toda esa seguridad que estamos hablando. Sí, desde hace años, y yo creo que este año se viene a mantener la misma tónica, hay como un esquema mínimo de vida cultural en Córdoba que se mantiene durante el verano. Que se complementaba, y es lo que falta este año, con la Feria de los Pueblos, que traía... La verbena. Verbena, actuaciones, y que era una posibilidad de ocio durante los fines de semana. Bueno, tenemos pueblos a 20, 30, 40 kilómetros que posibilitaban la escapada para el cordobés, que no se podía ir a la playa o cualquier otro destino vacacional. En ese caso falta, pero lo que es la de la capital prácticamente se mantiene, incluso se incrementa este año gracias a la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, con ese ciclo que presentó la consejera Patricia del Pozo en Córdoba, de teatro en Medina Zara, bajo el nombre de Algarabía, y que, como dijo la consejera, llega con vocación de permanecer en el tiempo, y que comienza esta semana con un lujo de la escena española, como es nuestro paisano, el lucentino Rafael Álvarez, el brujo. Yo creo que en Córdoba apostar por el teatro y traer en pleno mes de agosto al brujo es un lujo que no nos podíamos imaginar en nuestro segundo verano de pandemia. Ya ves. Bueno, lo que tenemos que decirle a la gente es que todo el ciclo empieza el mañana miércoles, y que la forma es muy sencilla, es meterse en la página de Medina Zara y hacer una reserva. Lo que no sabemos cómo estará hasta ahora es que me da la sensación de que esto va a estar ya más que ocupado, más que ocupado, pero aún así, bueno, pues inténtenlo porque a lo mejor por lo que sea alguien se da de baja o alguien cambia de opinión, o alguien lo invitan el fin de semana a la playa y dice oye que me voy, bueno, pues es verdad que ahí está esa oferta. Luego también aquí muy cerquita. Pero Ana, piensa que esa es la forma en la que hay que actuar, es decir, con responsabilidad pero sin miedo. Hay que vivir lo que tú decías. Hay que vivir, que porque estamos en pandemia no hay que cerrar, no hay que restringir, no hay que suprimir lo ya establecido. Hay cosas que obviamente no se pueden celebrar, pero lo que se puede hacer, y no solo eso, sino que encima hay que aplaudir lo que se incorpora nuevo y lo que se incorpora además con esta categoría. Un lujo, indiscutiblemente un lujo que podemos tener, y te decía, aquí cerca también el kiosco de la música también se ha puesto en valor, que ya duraba muchísimos años cerrado. Bueno, está Planeo, que también tiene actividades, y justamente esta noche también tiene actividades Planeo. Esta noche, martes, miércoles y jueves, creo recordar que son los días que también hay. Y es de volver a su sentido original el kiosco de la música. Eran actuaciones para no estar allí pegado oyéndolas, sino para que en el entorno de los jardines se estuviese oyendo la banda municipal de Córdoba, desgraciadamente desaparecida, pero bueno, existente en la época en la que se creó. Y diría, pues bueno, que venga cualquier otro tipo de actuaciones, oye, y a una distancia, a una seguridad, a una tranquilidad para ti mismo, pues puedes disfrutar de esta oferta cultural. Bueno, pues nosotros les invitamos a que visite las páginas del Ayuntamiento, que visite las páginas de la Junta de Andalucía, que se busquen la Delegación de Cultura, y vean esa cantidad de actividades, nosotros ya le estamos apuntando algunas también, en el centro de recepción de visitantes, en el CRV, en la terraza también, jueves y viernes, en el flamenco. Espectacular lo que se está viviendo también ahí con figuras de primer orden. Otro día estuvimos nosotros y estuvimos viendo a un Ángel Reyes que nos dejó con la boca abierta totalmente y nos dejó maravillados, o sea que vamos a seguir viviendo, como viene a estar diciendo Jesús, vamos a seguir viviendo con toda esa precaución y todo lo que hay que contener. Y vamos a seguir viviendo también con una cosa. Ayer se sofocó un diseño en Trasierra. Jesús, eso de las colillas, eso de que no nos enteramos o que nos está pasando. Hombre, son muchos factores. Siempre se dice que los diseños del verano se apagan en febrero, que vale, es lógico, lo entiendo perfectamente. ¿Qué ocurre? Que en febrero el político de octubre que tiene que decidir emprender las acciones necesarias para que en verano no haya incendios, pues está pensando en otras cosas porque lógicamente tiene otras prioridades. La responsabilidad de cada uno, siempre volvemos siempre a lo mismo, así como también en los cambios de hábitos, de vida. Antes había muchos ganados por el campo que se encargaba de mantener limpio. El pacto. La ribera, ahora está en el río a su paso por Córdoba, pues está realmente asqueroso con esa vegetación, con ese olor que desprende las dos orillas, pues es que no hay manera de entrar allí, hay una putrefacción tremenda. Pues cuando, que sí, estaban las vacas, pasaban las ovejas, pero mantenían las orillas limpias. Yo no sé qué puede ocurrir en el río el año que venga una crecida y el cauce se ha reducido considerablemente. No solo hay que eliminar absolutamente toda la vegetación, en el momento en el que deje un árbol ya está volviendo a generar el problema, es tragarlo hasta recuperar la cota originaria, que el agua llegue hasta, pero que el agua llegue en condiciones, no a través de un canal, hasta el Molino de Marto, como lo hemos conocido, y no que ahora hay un auténtico bosque entre el Molino de Marto y la misma orilla. Que a saber que es lo que hay ahí además, porque nosotros no solo vegetación metemos, no solo vegetación. Mejor no pensarlo. Mejor no pensarlo. Por eso hay que cometerlo, pero además también hay que cometerlo con valentía. Hay que ver cómo estaba el río, y que el río es un elemento vivo, y que sabemos que cíclicamente nos suele dar un susto. Luego también que Córdoba por fin empezó a mirar al río, hace unos poquitos años, no mucho, y también hay una actividad ahí, y hay también personas que se han ido a vivir al río. O sea que ya el río no es la parte de atrás de Córdoba, digamos, como sino que estamos intentando tener otra cara. Córdoba siempre ha mirado al río. Claro, es que es lo que tiene que ser. Córdoba siempre ha mirado al río y siempre ha estado pendiente del río. La zona del río era su zona de, por ejemplo, de ocio y desparcimiento. Las verbenas en Córdoba, las verbenas de San Juan, las verbenas de San Pedro, se celebraban en la orilla del río. Estamos hablando del siglo XIX. Tenía una actividad mercantil tremenda, los molinos de harina, los batanes para los paños, los curtidores de pieles. Había actividad de pesca, se pescaba cuando tenía peces y después se vendían en la corredera. Es decir, que en los siglos pasados se miraba al río y se cuidaba el río. Pero fue una frase hecha lo de que Córdoba ha mirado de espalda al río generada hace eso, hace unos 15, 20 años, con una clara intencionalidad política para sacar a relucir lo poco que se hiciera en el río. Pero que en el río siempre se ha estado pendiente de él. Bueno, pues del río, lo que hemos dicho antes, es que hubo un incendio en Trasierra, que es uno de los barrios de Córdoba. El pueblo de Trasierra es un barrio, igual que Alcolea. Igual que Alcolea, Santa Cruz, Cerro Muriano. Estamos hablando de barrios de Córdoba, de barrios de nuestra ciudad, a los que es verdad que se desplaza mucha población en verano, porque por ejemplo en Trasierra es que, yo creo que incluso, no es que se duplique, las cosas aumentan mucho más y tiene una vegetación fantástica. Es también uno de los pulmones de nuestra ciudad, está ahí, en esa sierra. Y hay que tener cuidado. Ayer podía haber pasado algo serio, sino que el Infoca rápidamente actuó. Que, oye, un saludo para todas las personas que están pendientes de que no nos pase más, y que están trabajando, y encima estas temperaturas están trabajando, bueno, pues nuestra ciudad para cuidar. Eso es fundamental, que los núcleos Córdoba tiene, el término municipal de Córdoba tiene 34 núcleos de población, no son barrios, pues por ejemplo una urbanización o un conjunto de casas vienen a formar núcleos de población. Son 34, como decía, en el término municipal, y pues la práctica totalidad carece de planes de autoprotección en caso de incendio forestal. Los pioneros, quienes mejor lo han hecho, pues han sido los vecinos de las siete fincas, en el lagar de la Cruz, y bueno, yo creo que el trabajo que vienen haciendo desde hace bastantes años debería de servir de ejemplo al resto de urbanizaciones, de núcleos de población, para saber cómo protegerse, porque es que, bueno, nos va todo, no solo el patrimonio de la parcela o de la casa, sino que nos va nuestra propia vida en ello. Bueno, pues nosotros les vamos a pedir que tengan muchísima precaución también con todo esto, las colegas ya saben, no se tiran por la ventanilla, si no fuman mejor, también vamos a apostar nosotros ahí en plan de salud, si no se fuman mejor, pero si no, bueno, no tienen más remedio, que tengan muchísima precaución, que no se hacen fuegos ni barbacoas, que no está permitido, recuerden que eso no está permitido, hay unas zonas habilitadas para hacer, pues, este tipo de festejos con la comida, pero incluso en verano se restringen, hasta el punto de que yo creo que incluso no se permite, ¿no Jesús? Hay una normativa autonómica bastante rígida, que abre un periodo de prohibición que va desde junio hasta primero de noviembre, que en Córdoba se adelanta unos días para que el 24 de octubre, en la solemnidad de San Rafael, pues se puedan celebrar los tradicionales peroles, que es el primer día en el que se abre la temporada. El primer día de temporada de barbacoas. Pero bueno, es que ya en pleno otoño, casi. Bueno, pues, esto solamente se hace, que no es por fastidia, es por precaución, ya lo están viendo, que lo que queremos es seguir conservando nuestra sierra ahí como la tenemos. Jesús Cabrera, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo esta mañana, dando este paseíto, bueno, pues, de forma coloquial, pero también de forma también rigurosa. O sea, nosotros seguimos lanzando esta pregunta, esperemos que nos la contesten, y si a ti te la contestan, cuéntamelo, ¿eh? Espero que sí. Cuéntamelo, que algo nos tendremos que enterar, a ver cómo nos podemos ir de juerga, aunque me da que tú y yo la discoteca la vamos a pisar poco, ¿no, Jesús? Sí. Por lo menos este año. Que no pasa nada. Nada. Nos podemos montar una fiesta en cualquier otro sitio, ¿eh? Claro que sí. O sea, que bailamos donde haga falta, eso sí, nosotros bailamos donde haga falta. Bueno, pues, vamos a seguir con nuestro programa, Jesús, muchísimas gracias. Si no te vas, la semana que viene, te espero aquí el martes. El martes nos vemos. El martes nos vemos. Muchas gracias. Bueno, pues, con Jesús Cabrera de La Voz hemos estado aquí haciendo este repasito por las noticias que acontecen en Córdoba.